Nos vamos a ir con un temita que nos solicitan, saludos allá para el amigo, por supuesto, para el amigo Johnny Herrera, el chivo. Vámonos a ir con un tema de AUMX por allá, este, no sé si se pronuncia así, me parece que sí, por allá con un tema que se titula Eres Mía. Recuerden por allá que un orgullo oaxaqueño, eh, representando a Oaxaca en los Estados Unidos, la verdad, qué orgullo. Así que vámonos con tema y saluditos, saluditos allá para todos ustedes. 2 con 26 minutos. Representando al trapiche, con muchísimo gusto, se titula Eres Mía. Tú eres mía y pertenecemos juntos, vida mía, amor eterno. Mía, solo mía y lo digo mil veces, se lo grito a todo el mundo, tú me perteneces. La forma en que tú me miras, me me enloqueces, quisiera que cada día fuera como este. Cada vez que estamos juntos, mi mundo gira lento, mi cora palpita recio, me pierdo en el momento. Quisiera que fuera eterno, esto que por ti yo siento. Cada segundo que pasa tú estás en mis pensamientos, y no te puedo sacar de la mente mi dama. Me siento como Richie Valens en la movie la bamba. Tú me diste una chance, la voy a aprovechar. Y aunque a ellos no les guste, a mí me vas a besar. Tú eres mía y pertenecemos juntos, vida mía, amor eterno. Tú eres mía y pertenecemos juntos, vida mía, amor eterno. Tú eres mi vida, mi linda querida, me miro en tus bellos ojos y sonrío por tenerte a mi lado. Locos por uno al otro, no tengo mucho pero todo lo que tengo es tuyo. Has estado conmigo en las buenas y en las malas, por eso te adoro, vales más que oro. Cuando estoy solito, te extraño un chingo, pensando en detalles que te puedo hacer para sorprenderte y enseñarte lo que para mí significas. Si pudiera te bajaría la luna y estrellas, alivian mis heridas como agua bendita, como los tiempos de oldies, never make you feel lonely. Cause I'm here for you, always don't need no one else but ourselves. Desde que te conocí, sabía que eras para mí, dedicando canciones para ti. Contigo soy yo mismo, ese loquillo que te hace reír. Yo para ti y tú para mí. Tú eres mía y pertenecemos juntos vida mía, amor eterno. Tú eres mía y pertenecemos juntos vida mía, amor eterno. Tú eres mía y pertenecemos juntos vida mía, amor eterno. URI into en mi casa, amor eterno. Gracias por ver el video.